En estas minas de Guerrero, y estamos conciliando, buscando acuerdos, en dos lados, Sonora, Fihuahua, Durango, Guerrero, inclusive Oaxaca, en dos lados, buscando acuerdos, equilibrando, porque tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que proteger a la población y tenemos también que procurar mantener fuentes de empleo, como conciliar todos estos factores. Lo estamos haciendo, desde luego, lo más importante es la salud del pueblo, es la salud del pueblo, el medio ambiente, pero hay prácticas que pueden utilizarse para no dañar el medio ambiente y para darle atención a la población afectada. Esto lo hacen en otros países. Lo que pasa es que venían a México a hacer lo que les daba la gana. Les permitían hacer y deshacer. No podían hacer lo mismo en Canadá.